Primer valiente llegando a la meta, Tortel La Barra Bien señor, misión cumplida 13 kilómetros de nado, ¿cómo viene ese cuerpo? Felicitaciones señor, un saludo para mi mamita, mi mamita que te adquiero mucho Bueno hijo, ¿cansadito? No para nada Se puede apreciar entre los 40 kilómetros, la fe de la zona de Tortel, de Tortel Villegas Y sobre todo es bonito llegar a La Barra, La Barra me encanta, es un lugar super bonito Primer lado fuera del agua Es muy agradable para toda la gente de todo Chile Vengan acá el próximo año, va a estar en La Raja Me falta un pulmán Descansa